Música Para los medios audiovisuales comunitarios del nuevo Cuyo Estamos en la calle Sarmiento, peatonal frente a la legislatura, a metros de Patricia Mendocina Festejando el Día de la Madre y el Mes de la Salud Corporal de la Misma Estamos acá en la feria La Expo Mostrate Mujer Empresaria y Emprendedora Organizada por Mujeres FEN, Mujeres de la Asociación Civil, Cámara Empresaria y Emprendedoras de Mendoza Y Mujeres de la CECITIT En conmemoración por el Día de la Madre y el Mes de Lucha contra el Cáncer de Mama Los esperamos, estamos acá en la explanada de la legislatura de Mendoza Con productos típicos para que puedas regalarle un obsequio a mamá Los esperamos Yanina, ¿qué nos dice sobre esta feria? Bueno, estamos acá en la feria en la calle Sarmiento Por un evento que han organizado por el Día de la Madre Así que, nada, estamos contentos de poder estar participando aquí con nuestros productos Para ofrecerles opciones para el Día de la Madre Es para que me lleven, nos encuentran en Facebook Ahí van a encontrar algunas fotos de nuestros trabajos Nosotros hacemos todo lo que es falso vitro, hierro y madera Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sonia Soy microemprendedora, todo hago realizado en algodón Tengo muy buenos precios Y felicitar a todas las mamás para el Día de la Madre este domingo Estamos muy emocionadas por encontrarlos hoy en esta feria Estamos promocionando todo lo que es artesanal de Mendoza Y también ayudando a la causa por el cáncer de mama Que hoy en octubre se está celebrando Desde, bueno, desde acá de nuestro stand Estamos ofreciendo productos naturales Todo lo que es para cuidado de rostro Y desde nuestra página También estamos enseñando el autoexamen Para el cáncer de mama, para prevenirlo Que es una actividad muy fácil, muy sencilla Y que es muy importante para todas las mujeres de acá Así que, bueno, agradecida con esta participación Que nos ha dado la Municipalidad de Mendoza Como un colonista social y el colectivo de medios comunitarios Del Nuevo Cuyo, estamos presentes Y en este momento tan especial, ¿no es cierto? Que nos da la vida, lo que son nuestras madres Un saludo más que principal, ¿no es cierto? Que nos dice Nancy Bueno, de acá de Colonia Segovia, Guaymayen Un feliz día de las madres, para todas las madres de todo el planeta Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano Todo se vuelve fiesta cuando ya es buena Junto a los pájaros, junto a los pájaros que aman la vida Y el reflejo del trabajo Arde la leña, harina y barro Lo cotidiano se vuelve mágico Se vuelve mágico Desde la ciudad de Mendoza, informó Eduardo Jiménez Para Giramundo Comunitario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!